Accidente mortal en una mina de carbón rusa en Siberia. Según el gobernador de la región de Kemerovo, en el momento del accidente había 285 personas en la mina de Lisbeth Anaya, en la ciudad de Gramoteino, donde hay numerosas minas de carbón. El Ministerio Ruso de Emergencias explicó que 237 mineros pudieron ser evacuados y que hay al menos 45 personas heridas. Pero al menos una decena murieron y más de 40 estaban desaparecidas. La policía local indicó que poco después de las 8 y media de la mañana comenzó a detectarse humo que salía de la mina. Según las autoridades, al parecer muchos mineros resultaron intoxicados por el humo altamente tóxico. Los servicios de rescate seguían trabajando en el lugar. Las autoridades abrieron una investigación por violación de las normas de seguridad. Las autoridades abrieron una investigación por violencia y la imagen de las hervidas. Los servicios de rescate. Los servicios de rescate. Sonidos abrieron una investigación por coronavirus fighting root staff en laancia y exporta a la la investigación por los servicios de rescate, he deboge sobre el Gracias por ver el video.